Pero como siempre, ya está con nosotros el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Gobernador, muy buenas noches, gracias por venir. No puedo empezar la entrevista de otra forma más que preguntando por los contagios, ¿no? Casi 40.000 hoy en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está el sistema de salud en relación a esta tercera ola que llegó con todo? Mira, en términos de contagios está habiendo números muy grandes, como en Estados Unidos, que hubo un millón, se habla de dos millones. La verdad que una progresión rapidísima. Nunca antes vista. Nosotros en pocas semanas estamos duplicando casi cada dos días, tres días. Está creciendo muy fuerte. Esto pasó primero en Córdoba y Ciudad de Buenos Aires. Y ahora está pasando también en la provincia de Buenos Aires. Más el flujo y el intercambio que tiene que ver con el turismo. Es decir, y con lo que pasó en la fiesta, en la Navidad, el año nuevo. O sea que está habiendo muchísimos contagios. Afortunadamente, cuando uno mira los índices de ocupación del sistema sanitario, siguen siendo muy, muy bajos. Es decir, que el COVID no llega a las terapias intensivas. Y esto tiene que ver ni siquiera al uso de oxígeno. Es decir, se está manifestando y esto tiene una sola explicación, que es la vacuna. Ahora, hay algo muy extraño que sucede. Yo leí algunos medios de comunicación que decían, pese al récord de casos, la provincia de Buenos Aires no va a adoptar restricciones. Los mismos medios que ayer ante las restricciones protestaban y mucho, ¿no? Y hablaban de que se coartaban libertades y demás. ¿Qué se mira a la hora de pensar o no restringir ciertas actividades? ¿Se mira la cantidad de contagios? ¿Se mira la cantidad de gente aislada? ¿Se mira la cantidad de camas ocupadas? ¿Una mezcla de todo? Mira, creo que la pandemia, el virus mutó y la pandemia también. Una cosa fue la pandemia sin vacunas. Otra cosa la pandemia con porcentaje de vacunación elevadísimos. Elevadísimos en términos mundiales, en la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto que en el país, pero en la provincia de Buenos Aires que tenemos claras dificultades territoriales, sociales. Hemos alcanzado niveles de vacunación muy, muy altos. Y entonces lo que pasa es que aquel que se contagia y está vacunado, sufre la enfermedad de manera leve. Eso es lo que estamos observando. Entonces hoy el ojo está mucho más puesto en el sistema sanitario de la ocupación. Porque obviamente antes había una correlación entre una proporcionalidad entre contagios e internaciones y muertes. Que cambió totalmente por la vacuna. Entonces creo que eso hace que obviamente no es solo la vacuna, son los cuidados. Porque contagiarse nunca es bueno. Porque la enfermedad, aún siendo leve, es una enfermedad que provoca en algunos casos y a veces inesperadamente desencadena algunos cuadros graves. Y así sucesivamente. Pero hoy nuestro principal objetivo es vacunar. Por eso el pase libre con vacunas. Por eso la vacunación libre. Y está funcionando, la verdad, como era esperado. Se veía venir que Omicron con este grave contagio. Pero mirá, tenés 16 veces más posibilidades. 16 veces. No el doble de posibilidades. No 5 veces. 10 veces. 16 veces más posibilidades de terminar internado si te contagiás y no estás vacunado. Claro. Así que vacunate. Y hoy tenemos vacuna libre en toda la provincia de Buenos Aires para los bonaerenses. y para todos los argentinos de Argentina, incluso para los extranjeros, porque tuvimos que prepararnos para recibir un flujo de turismo. Que bueno, supongo que me vas a hablar de esto porque es una cosa... Hoy no se están pensando restricciones. Mirá, por ahora lo que nosotros estamos mirando es sobre todo la ocupación del sistema sanitario. Pero llamando más y no hay motivos para ver que esto pueda llevar a la saturación. De momento, por supuesto, que un porcentaje chiquito de un número inmenso es una cantidad grande. Entonces hay que seguir observándolo. Tenemos muchos temas para charlar con el gobernador. ¿Me esperas dos minutos? Por supuesto. Breve tanda en minuto uno y seguimos con el gobernador Axel Kicillof en vivo acá en C5N. Seguimos esta noche en Minuto Uno. Estamos en vivo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof. Hablamos de los contagios, hablamos de la toma de decisiones. Y en medio de una temporada que promete ser récord para la provincia de Buenos Aires. No promete, es... Es récord. Es récord. Hoy las reservas y la afluencia de público en lo que fue fin de año, nunca visto. Y así estuve reunido con empresarios en Villa Gesell y con los intendentes de la Costa, de Gesell, de General Alvarado, Miramar, de también Madariaga, que es de la oposición. Pero estuvimos charlando porque nos preparamos muy fuerte. Hicimos un operativo Sol recontra, reforzado. El doble de agentes que lo que se llevaba normalmente. Y después estamos estrenando, y cualquiera que vaya, de los probablemente 10 millones o más de turistas que visiten la costa atlántica, probablemente más. Fíjate que la anterior fue 7 millones y medio. Va a haber que hicimos autopista, una hora que se anunció 20 veces, que Vidal llenó de carteles, pero que nunca hizo. Pero hicimos autopista. Todo lo que es el corredor atlántico, son 160 kilómetros. Vidal la anuncio. O sea, la costa ya se va sin la necesidad de la ruta mano a mano. Todo doble mano, la 11 y la 56. O sea que es una gran autopista. Lo voy a corroborar porque me va a hacer una escapada. 20 mil millones de pesos de inversión. Lo habían anunciado en el gobierno anterior, hicieron 17 kilómetros. Nosotros en pandemia la terminamos, digamos, silbando bajito, porque el tema es presentar las obras cuando se hacen. Y creo que ahora la puede disfrutar en términos de seguridad vial, en términos de velocidad. Bueno, era una ruta de la muerte también. Y te agrego algo, hemos hecho inversión muy grande para que esta sea una muy buena temporada. Está el previaje del gobierno nacional, que impactó muy fuerte. Y me decían los empresarios del turismo, también extendimos el horario nocturno de los boliches, para el ingreso de los boliches, para que no haya aglomeraciones. Que no se haga el cuello de botella. Llevamos muchísimas postas sanitarias. Estamos vacunando al que se presente y le damos ahí mismo el pase libre. Así que bueno, muchísimas acciones. Con esto quiero decir, no es el azar, no es la lotería lo que nos llevó a tener una temporada récord. La magia, dirían. No fue magia. Y ahora agrego, forma parte de un plan, que es el plan 6x6, para conseguir turismo todo el año y en toda la provincia. Porque yo hablo de la costa, porque obviamente es la vidriera, Mar del Plata, y lo que está pasando es muy, muy despampanante, decíamos. Pero impresionante en términos de afluencia de turismo. Muy esperado, muy necesitado. Obvio, con cuidado, con vacuna, estamos sosteniendo esta temporada. Pero agrego que este plan 6x6 incluye todos los destinos turísticos de la provincia, que están así también. Así que yo voy a andar visitando desde Tandil, Sierra de la Ventana. Nosotros tenemos sierra, tenemos lago, tenemos río, tenemos turismo rural, tenemos lugares de turismo urbano, tenemos turismo histórico. Hay muchísimo para desarrollar. Y este 6x6, que son acciones en términos de infraestructura, en términos, obviamente, también de educación. Bueno, son muchísimas acciones, pero el turismo todo el año en toda la provincia es lo que hoy ya se está viendo. Gobernador, no quiero dejar de consultarle por las imágenes tristes que vimos en las últimas semanas, a las que venimos asistiendo nosotros en este programa. Lo desarrollamos todos los días y están en este momento detrás suyo. Donde, bueno, se ve una mesa con participantes de la provincia de Buenos Aires, de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, con agentes de inteligencia y con los propios empresarios. Donde se habla de crear una gestapo para perseguir sindicalistas y demás. Y se dice, bueno, ya tenemos a los jueces, a los fiscales arreglados. Habló hace instantes María Eugenia Vidal y dijo que es un circo montado por el kirchnerismo. Y que ella no tuvo nada que ver al respecto. ¿Cómo lo ve? ¿En qué, ante qué tipo de periodismo lo dijo? Hubo alguna repregunta, porque ese circo ahí no veo ningún kirchnerista y ningún payaso. En mi gobierno no hubo mesa judicial. Ahí veo agentes de la AFI, número 3, 4 y 5 de la AFI, más o menos. El director de la AFI. Tres ministros, bueno, dos ministros y un viceministro. Cuando le preguntaron al ministro de Trabajo sobre esto, dijo, la gobernadora nos mandó a este tipo de reuniones. O sea que la tiró a la parrilla a Vidal con esta cuestión. Villegas. Sí, es muy impresionante lo que está pasando. Porque también veíamos a un intendente y veíamos empresarios. Varias reflexiones sencillas sobre esto. Esto que se habló ahí es absolutamente ilegal. Vio varias secciones del código penal. O sea que no. Y se habló mucho de mesa judicial en el macrismo. Después las visitas de los jueces Olivos. Que él dijo que era jugar al pádel y toda esta... Sí, son reiteradas las vinculaciones. Las presunciones, los avances. Todo lo que se fue conociendo. Las agendas. Todo lo que se fue conociendo. Ahora uno habla de mesa judicial, pero ve autoridades del gobierno provincial, junto con espías, junto con empresarios, intendentes, y ya todo lo que se imaginaba es poco. Acá hay una mesa y es para armar causas judiciales. Después tienen que dar las explicaciones. Y las explicaciones profundas de esto, porque esto ha sido un golpe, esto que vimos todos, obsceno a la democracia. No es un circo montado por el kirchnerismo, como retrató Vidal. Y acá me soplan más textuales. ¿Cómo fue, Charlie? Perdón, es televisión en vivo esto. Dice que el video fue grabado ilegalmente. Sí, claro. Claro, ¿por quién? Por el kirchnerismo. No, no, no se me ocurre. En el Banco Provincia, que es jurisdicción provincial, es propiedad de la provincia de Buenos Aires, representada políticamente por la gobernadora. Esto es un tema que hay que explicarlo, ante quien tiene que explicarlo, que es ante la justicia y ante la sociedad. Me parece que hacerse los distraídos, tirar la pelota afuera, ya es muy difícil con esto que ha ocurrido. Obviamente, hay una complicidad mediática muy grande, pero ni siquiera ese cerco ha resistido algo tan obsceno como esto. Por eso yo digo que, además ahora, en estos últimos días, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados, inició las acciones para llevar adelante un juicio político contra el procurador. ¿Qué opinión tiene, Rodríguez? Que fue funcionario de Vidal primero, que apareció ahora en una foto. Bueno, yo estoy dejando actuar a las instituciones que corresponden, obviamente, porque es así como hay que hacerlo, pero todas estas cuestiones, y esta foto también, es grave. Es grave porque la persona que está ahí, además de ser expresidente, tiene acusaciones muy graves por los fiscales de la provincia de Buenos Aires, que tienen que evaluar los fiscales. Entonces, que el jefe de los fiscales aparezca en una foto hablando de qué, de las causas, de qué estaban hablando. Entonces, hay muchas explicaciones para dar, y creo que ahora que se presentó la denuncia contra el procurador, y simplemente yo lo que tengo que decir es que cuando me junté con Vidal en la transición, se planteó que iba a haber un cambio en la procuración. Entonces, no se cumplieron ni esos compromisos, ni obviamente estas cosas tienen que ver con el funcionamiento normal de las instituciones de la provincia. Es apestoso lo que estamos viendo. Hoy estamos presenciando, y no es precisamente un circo kirchnerista, sino un espectáculo espantoso y muy triste para la democracia argentina. Gobernador, me espera. Hacemos la última tanda y cerramos el programa, cerramos la semana acá en Minuto 1 con el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Quedan muchos temas para charlar, el endeudamiento, la actitud de la oposición. Vamos a seguir hablando y profundizando sobre la gestapo de Marcelo Villegas y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Todo esto en dos minutos. Seguimos con más Minuto 1. Seguimos en Minuto 1. Estamos en vivo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof. Le hago las últimas preguntas de temas judiciales y políticos también. Bien. Hablamos recién del procurador, de las fotografías y demás, y no se me escapa lo ocurrido con Juliana Itulio, con la senadora nacional, que habló en muy duros términos en el Senado respecto del rol del procurador, en su rol de senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, y que recibió una crítica también muy profunda y dura por parte de grandes medios de comunicación y también de parte de algunos procuradores que después retiraban la firma porque no sabían que formaban parte de ese comunicado. Sí, un ataque contra Juliana que obviamente es una representante de la provincia de Buenos Aires, indignada como estamos todos, porque los que iban a luchar contra las mafias armaron una mafia, armaron una mafia para perseguir, para encarcelar, para... Y obviamente... Mirá, último comentario con esto. Me expresé públicamente con lo de Juliana, me parece que hay una virulencia que responde también a la gravedad que tiene la cuestión y a lo claro que fue lo que dijo Juliana al respecto. Y me parece que está muy bien que en la Casa de la Democracia, en el Congreso Nacional, aparezca este tema, porque es muy grave. Yo lo otro que quiero decir es que la presencia de empresarios junto con el propio Estado Nacional que es el que persigue, porque hay que pensar en esto también, cuando uno ve que el Estado actúa para proteger o para acompañar determinados intereses, y bueno, en la Argentina ya vimos esto, lo cívico y el Estado... Sí, la pasamos muy mal cuando ocurrió. Sí, tremendo, tremendo. Yo creo que toda apreciación, aunque parece muy extrema, es poco y es tímida para lo que estamos observando. Es realmente a cielo abierto ver lo que ocurrió, que todos estimaban. Pero una cosa es pensar que está pasando algo y otra cosa es verlo... No, incluso uno hasta se quedaba corto porque jamás se hubiera aventurado a decir que quería montar una gestapo, digamos. En las palabras del propio Ministro de Trabajo, diciendo yo si pudiera crear una gestapo. Tres ministros, bueno, un viceministro, pero tres ministros del Gabinete de Vidal reunidos, y no solo en una ocasión, me da la impresión. Y no solo en una ocasión. David Cufre. Sí, buenas noches. Quería hacerle tres preguntas respecto del tema del Fondo Monetario. Primero, usted mencionaba antes que se hizo esa ruta tan importante por 20.000 millones de pesos. Entonces, bueno, ¿qué se podría haber hecho con 45.000 millones de dólares? ¿No? Una cuestión. Lo otro, lo que tiene que ver con lo que dice Fernando Iglesias y el Juntos por el Cambio, que la deuda fue para pagar deuda, o sea que no aumentó la deuda durante el macrismo, y que en realidad aumentó la deuda durante el kirchnerismo. Y tercero, bueno, ¿qué posibilidades hay de firmar un acuerdo después de la presentación que hizo ayer Guzmán? Bueno, yo no sé con esas apreciaciones si son o se hacen, porque lo que hacen es sumar deuda en pesos con deuda en dólares. Y la verdad que nadie debería, digamos, poner una cuestión o de honestidad intelectual, o de simple manejo y comprensión de los procesos económicos en la Argentina. Imagina, nadie debería poder hablar con esa soltura de esta manera, engañando y mintiendo sobre procesos económicos. Que a ver, habla el mundo, lo dijo hasta el propio Morales, que el otro día endeudamos a lo loco. Contrajimos la deuda. Nadie puede negar que el gobierno de Macri se trató de eso. Nosotros, yo lo decía el otro día en la charla que tuvimos con los gobernadores, y con Alberto, con Guzmán, que dio una explicación impecable de la situación y el momento justo en el que estamos en la negociación, el momento crítico, y por qué se necesita apoyo fuerte, porque hay discusiones importantísimas en curso donde hay que defender la bandera argentina, digamos, no una fuerza política. Entonces es importantísimo que esté presente también la oposición, se la invitó varias veces, y como a nosotros nos tocó ser oposición mientras tomaban esta deuda y pedirles que... Mirá, nos tuvo más en cuenta el Fondo Monetario que el oficialismo de entonces, que el gobierno de Macri. Yo me reuní con gente del Fondo Monetario, tuve una reunión, después salí a declarar precisamente esto, hacia dónde íbamos, lamentablemente pasó. Y cuando empieza el gobierno de Macri, también denunciamos que iban a terminar en el Fondo Monetario, porque se endeudaron en tiempo récord por 200.000 millones de dólares, perdón, por 100.000 millones de dólares, para hacer esto, tuvieron que pagarle a los buitres, firmar una rendición incondicional, pagar un disparate a los buitres, abrieron la canilla de la entrada de capitales, subieron la tasa de interés, y al mismo tiempo dejaron la puerta giratoria de la salida de capitales, hicieron la bicicleta financiera, la timba, ese famoso carry-try, como quieran llamarlo, y después le bajaron la persiana en Wall Street. Le bajaron la persiana después de haber ganado las elecciones. Así que dicen que esto fue por el kirchnerismo, porque había dudas. Después de ganar las elecciones, el macrismo en el 17, Wall Street le dice, no te presto más, porque no lo vas a poder devolver. El propio Macri en su libro dice, yo le comentaba al equipo económico, que cuidado de tomar tanta deuda, porque podía ser que en un momento le jaran de prestar... Macri diciendo eso. Macri lo dijo. O sea, pasó Macri dijo, estaban tomando demasiada deuda. A ver si en algún momento le toca a uno... Lo reconoció después de ser presidente. Y después dijo, y hace poco dijo, para qué se usó toda esa plata, para dársela a los bancos privados. Se la di a los bancos privados que tenían miedo de que volviera al kirchnerismo. Acababan de ganar la elección. Pensaban que se quedaban 30 años. Y en ese momento fue cuando le bajan la persiana en Wall Street y van al Fondo Monetario en una locución histórica de dos minutos, donde Macri dice, voy a ir al Fondo Monetario y mutis por el foro. Y después van y toman el crédito más grande, 50.000 millones de la historia con el Fondo Monetario, que qué hacen con eso. Permitir que la bicicleta termine su pedaleada y se lleven toda la guita. Entonces creo que después de haber hecho eso mínimamente por una cuestión de honestidad intelectual, por un poco de decoro, tendrían que estar sentados contribuyendo, y creo que se los ha invitado muy respetuosamente a que contribuyan para buscarle a esto, no una solución que resuelva porque el problema está y la deuda está, sino cómo hacemos para que esto nos genere, lo planteaba con la frase de Néstor, déjenos crecer para poder pagar. Los muertos no pagan. Claro, bueno, pero que son frases que vuelven porque volvió el Fondo Monetario Internacional. Ahora, muchas veces se da esta discusión pública de halcones y palomas, pero al final de las cuentas, a la hora de donde se ven los platos, siempre terminan, claro, se morfaron a las palomas. Pero por qué digo esto, por qué digo esto, porque en una oposición que estamos viendo, que está fragmentada, dividida, que tiene 10 bloques y no logra hacer un interbloque, en esta situación pareciera que el que lleva la batuta es el que más golpea al gobierno. ¿Por qué? Porque si alguien toma una decisión de contribuir, de colaborar, de ayudar, de pensar en algo que no sea simplemente alimentar un discurso opositor salvaje, si alguien piensa en hacerlo, lo vienen a correr, sos cómplice, ahora te hiciste kirchnerista. Entonces estamos en un juego realmente muy complicado, donde necesitamos, y lo vuelvo a reiterar, necesitamos que los que contrajeron la deuda, ahora, ya que lo han hecho, y lo digo con todo respeto, pero que ayuden a buscar un camino para salir de esto sin que ahogue a la economía argentina. Y esto es lo que planteó perfectamente bien el presidente, planteó Guzmán, planteó que hay dificultades, obstáculos, incluso diferencias dentro del propio Fondo Monetario, planteó que ese informe, repito, por mi conocimiento del tema, por la experiencia que traigo, me leí el informe de autocrítica del Fondo Monetario, es un informe lapidario, es un informe lapidario, por supuesto, hablado en lenguaje de la burocracia del fondo, etc., pero es un informe lapidario, donde se dice que el plan estuvo mal diseñado, que se consideró y tomó como límites aquellas cuestiones que el gobierno de Macri ponía como límites en la política económica, que terminaron siendo, en realidad, el talón de Aquiles del propio programa, que se esperaba que la inflación y todos los problemas de la Argentina se solucionaran con el ajuste fiscal y monetario, se hizo el ajuste fiscal y el ajuste monetario, y se fue toda la banquina. O sea que están... La inflación se fue al nivel récord. 53 puntos. Y están diciendo que se equivocó el Fondo Monetario en diseñar el plan, que se equivocó en escuchar a los funcionarios de Argentina, que se equivocaron en el transcurso de este programa, se equivocaron en no modificar las políticas. Y vos fijate, los dos puntos que marcan es que habría que haber tomado medidas de administración de la salida de capitales, controles de capitales, si querés, y que habría que haber reperfilado, como dijeron ellos, la deuda, como después lo hicieron. Y lo hicieron después de las elecciones. O sea que fue un crédito político para bancar al gobierno de Macri. Pero plantea Guzmán que hay algunos dentro del Fondo, y que eso se revela en el comunicado del Fondo, por eso yo le pregunto si esto fue Estados Unidos, pero que dijeron que esa autocrítica en realidad no era tan así. Entonces, ¿qué corremos riesgo? ¿Qué riesgo corremos? Que si el Fondo no comprende lo que fracasó en el programa de Macri, le exijan ahora a nuestro gobierno un programa parecido a ese, que acaba de fracasar hace 15 minutos. Quiero sumarlo a Fernando Borrón y Fer, muy buenas noches. En lugar de pase, bueno, hacemos el pase junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, si te parece. Así es, gracias Juan, buenas noches. Gobernador, buenas noches. Me quedé escuchando atentamente el diálogo entre ustedes y pensaba algo. ¿Usted le cree, gobernador, a Morales, cuando hace esta especie de autocrítica, entre comillas, las palabras de Morales, ¿se van a traducir luego en un acompañamiento de los diputados de la Unión Cívica Radical, aunque sea en el acuerdo con el Fondo, o lo ves más como una cuestión propia de la interna de Juntos por el Cambio? Hay un elemento interno en el que prefiero no meterme. Hay otra cuestión que es muy clara y concreta, que es que en la Cámara de Diputados Nacional votaron en contra del presupuesto y nos dejaron sin presupuesto, de nuevo, como hizo el Grupo A en aquel momento, creo que fue 2009 para 2010. Sí, pero esta vez se votó en contra, además, que es todo un... Entonces, a los hechos me remito, a los hechos me remito. Yo lo que creo es que Alberto, de una manera creo que muy atinada, está pidiendo que colaboren, que discutan, escuchar diferentes posiciones, y yo advierto la posibilidad de que cuando se alcance un grado de acuerdo, hagan algo que a esta altura del partido ya se va de los límites, ¿no? Tomaron la deuda y ahora cuando se está buscando una solución, mirá si vienen a acusar al gobierno argentino actual, que está tratando de solucionarlo, de que esa solución es mala y que ellos hubieran... Ya lo dijo Macri, yo hubiera arreglado en 5 minutos. Ya veía hoy en las redes que algunos de ellos le están diciendo, es para todo esto. Entonces, lo que yo quiero plantear es que me parece que la responsabilidad que se le pide, que estén a la altura de la gravedad que tiene haber endeudado al país por 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario, después de endeudarlo por 100 mil millones de dólares, y digo, es la última vez, me parece a mí, que tenemos que dejar pasar que sumen deuda en pesos con deuda en dólares, porque ya es para chicos en la Argentina. Una cosa es de ver la moneda nacional y otra cosa es de ver... Entonces, la verdad que me parece que se están burlando de todo. Se están burlando de todo. Kicillof, hay algo que recién detallabas en relación a este informe, de especie de autocrítica que hace el Fondo Monetario, que decías, es lapidario. Bien. Ahora, ese informe, esa autocrítica, ¿modifica en algo a favor del acuerdo del gobierno o dijeron, bueno, ya está, hicimos la autocrítica, pero no movemos una coma? Mirá, lo que dijo Guzmán, él lo evaluó como un factor positivo. Como un factor positivo en la negociación, porque incluso da recomendaciones ese mismo documento para no caer en los mismos errores. O sea que si uno se ciña el documento y sus conclusiones, es que ni el ajuste monetario, ni el ajuste fiscal, ni las medidas, llamémosla del típico plan del Fondo Monetario, la recetita del fondo, es lo que habría que aplicar ahora en el marco de este nuevo programa. Hasta ahí bien, lo que dijo Guzmán ayer, también con mucha claridad, es que hay dentro del fondo algunos factores que no están de acuerdo con esa autocrítica. Entonces ahí aparecen las dudas que veíamos. Así como planteó Guzmán, que Argentina presentó una trayectoria fiscal, o sea, de las cuentas públicas, que también está en debate y que el fondo pide otra cosa. Entonces es ahí donde lógicamente pide el apoyo unánime en la Argentina para decirle al fondo, miren, no repitamos estos mismos errores. ¿Qué cambió respecto de aquel Horacio Rodríguez Larreta, al que veíamos en reuniones con usted, con Alberto Fernández, por la situación sanitaria y demás, a este que es el único ausente en la reunión de distintos representantes de los gobernadores con las autoridades nacionales, y por ejemplo, el único que no firmó el consenso fiscal? Y me parece que lo que está ahí en cuestión es... ¿Es esto de los halcones que se morfaron a las palomas? No, me parece que es quien lidera esa coalición. ¿Quién lidera? Y me da la impresión de que hubo algún momento en el que se estaba viendo si podía ser una línea así, halcones-palomas, hablando duro, oposición salvaje contra oposición que acompaña o que contribuye. Y bueno, me parece que en algún momento estaba esa cuestión. Hoy yo veo un liderazgo muy claro de la línea de Macri. De la línea de Macri, me parece que esa cuestión tiene que ver con que cada vez que algún dirigente de Juntos, de Cambiemos, se pone en otro lugar... Saca los pies del plato. Se pone en otro lugar. Lo dijo Macri, ¿eh? Y usó una palabra que yo me permito repetir. Sí, muy desagradable. Porque como no tienen filtro, va a desaparecer. Dijo, va a desaparecer. Y uno ve la Gestapo que fantaseaban con armar, y dice, hay que cuidar las palabras también porque forman parte. No es cualquier cosa decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, me parece que ahí, por eso, sin personificar en Rodríguez Larreta esta cuestión, pero tiene absoluta responsabilidad Larreta de haber formado parte del gobierno que endeudó a la Argentina, como la tiene Vidal, como de estas cuestiones que veíamos acá, la tiene Contegrán, la tiene obviamente Garro, que aparecía en esa reunión, la tiene Vidal, la tiene también todos los dirigentes, pero obviamente Ritondo. Tienen que todos dar explicaciones por esto. Y si están en condiciones de decir, miren, o eso yo lo condeno, o no sabía, o no tengo que ver, fíjense que todo lo que dicen son tirar la pelota a la tribuna y decir, bueno, fue el kirchnerismo, sí, fue el kirchnerismo, pero dejaron todos los dedos marcados, persiguiendo gente, por fuera de la ley, armando causas, por fuera de la ley. Así que todas esas cuestiones las tienen que explicar. Yo, obviamente, no soy juez, lo dije desde el principio, tampoco yo puedo decidir si el procurador sigue o no sigue. Ahora tienen que dar las explicaciones que correspondan, porque todo esto es de una gravedad enorme. Y todos pensaban que era Comodoro Pi, que era Comodoro Pi. Y bueno, acá tenemos bases de inteligencia en la provincia de Buenos Aires, que el propio Ritondo pidió que las sacaran, porque parece que los espiaban a ellos. Ahora, bueno, ¿qué puede decir uno de este...? ¿Qué puede decir uno? Simplemente que tienen que dar explicaciones ante la sociedad, ante su propia base electoral, porque además son los que las van de republicano. Pero entre esto, la Gestapo y la República, te digo que hay un abismo. Fer, ¿te parece si compartimos junto al gobernador las explicaciones que justamente intentó dar hace instantes la ex gobernadora María Eugenia Vidal? Sí, son imperdibles, pero son realmente de historieta. A ver qué decía. A ver. ¿Cuál es tu caracterización de Arribas y Magdalani? Yo no tengo vínculo con ellos. No lo tuve prácticamente siendo gobernadora. Debo haber tenido reuniones de menos de la palma de la mano, porque mi actividad no tenía que ver con la AFI. Así que yo no voy a opinar sobre ellos, y menos siendo querellante en una causa y habiendo sido espiada por la AFI y por agentes de la AFI. Así que claramente mi opinión sobre la AFI está plasmada en esa querella. María Eugenia Vidal. Claro, lo que habría que preguntarle a Vidal es quién manejaba la AFI. Porque es increíble, después lo vamos a escuchar en otro fragmento, Juan Axel, que Vidal mismo dice, estas cámaras en relación a la reunión de la Gestapo, son filmaciones ilegales, y sí lo sabemos todos, pero el que lo filmaba era su propia gente. ¿Te parece que lo escuchemos, Juan? Dale. En esa reunión que se ve en el video, ¿qué es una reunión? En una dependencia pública, a la luz del día, con más de 10 personas, con instituciones de la construcción de la ciudad de La Plata, con un intendente, con un senador provincial, con dos ministros, con la persona del Ministerio de Justicia que tenía a su cargo la asistencia a la víctima. ¿Y por qué estaba ahí? Porque los empresarios eran víctimas del Pata Medina. Y porque mi gobierno los acompañaba para que hicieran la denuncia, porque tenían miedo. La reunión fue ilegalmente grabada. Porque hasta ahora no apareció la orden de ningún juez que ordenara grabar esa reunión o hacer algún tipo de seguimiento. ¿Gobernador? Mira, reunión pública yo no sabía. Me acabo de enterar. Así que muy pública no fue. Y bueno, tienen que dar las explicaciones a la justicia de lo que se habló ahí, lo que escuchamos, es absolutamente ilegal. Es absolutamente ilegal. Y la intervención del sector público, el sector privado, me olvidaba del senador, que ahora el juez mandó a llenar su despacho. Pero lo único que yo quiero decir es que nosotros no somos iguales. Nosotros no vamos a iniciar una persecución judicial. No vamos a impulsar. Lo único que yo digo es que estas cuestiones que son aberrantes necesitan una explicación clara. Y esta no es una explicación clara. Porque realmente reunir a la AFI, primero dice, no, yo no tengo nada que ver, y después me junté menos que lo debo de la mano. Son cinco lo debo de la mano. Cuatro reuniones con Arribas y Magdalani. Yo no me he juntado nunca con Camaño. Ni en aquel momento cuando era ministro me he juntado con nadie. Y la AFI no tuve necesidad. No estaba persiguiendo, no estaba escuchando. No tenía nada que hablar. Entonces me parece que la gobernadora reconozca reuniones cuando había bases de inteligencia, que hay sobrada evidencia. Cuando había teléfonos encriptados que tenían funcionarios de la provincia. Teléfonos encriptados de la AFI. ¿Usted tiene teléfono encriptado? ¿Es habitual? ¿Es normal eso? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y provisto por los servicios de inteligencia. Bueno, el procurador también tenía su teléfono encriptado. Eso, son todas cosas que tienen que explicar porque son todas, yo creo que inexplicables. Pero bueno, me parece que de eso se trata. Darles derecho a la defensa. Darles derecho a la defensa. No encarcelarlos. Irlos a buscar a la cama donde están o a su casa, en paños menores, con la doctrina Irursun. No buscar ni la persecución ni la vergüenza, sino que las instituciones de la democracia funcionen. Y que aquellas cosas que son denunciadas porque son delito, se ocurrieron, son delito, se esclarezcan. Y también de cara a la sociedad. Pues juntar a la AFI con un senador, con un intendente, con tres ministros. Y bueno, a ver, si tiene cuatro patas, tiene cola y ladra, es perro. Es perro. Gobernador, muchas gracias por el tiempo. Y también, bueno, gracias Fer por permitirnos extendernos un poco. Te dejo todo en tus manos.